¿Cómo afecta Piro Paga a la financiación de la Universidad Pública? Yo soy de la idea que no debía afectarlo. Yo creo que los gobiernos tienen el derecho y más todavía la obligación de generar programas de becas, no solamente para los pilos muy pobres, sino posiblemente también para los pilos que no son tan pobres y para los pobres que no son tan pilos. En fin, muchos distintos programas. El problema es cuando esto se asume como una ecuación de suma cero y que para darle a unos hay necesariamente que quitarle a otros. Eso realmente sería altamente inconveniente. Creo que en el último año de Ser Piro Paga hubo un direccionamiento de unos recursos, estaba desfinanciado, pues, y hubo direccionamiento de recursos del CRE, que existía la expectativa de que fueran para la Universidad Pública y fueron direccionados a Ser Piro Paga. Pero esto creo que no tiene que ser la esencia ni del programa ni de las estrategias. Creo que hay que multiplicar las estrategias para llevar un derecho de educación superior de alta calidad a todos los jóvenes colombianos que quieran acceder ahí.